Ahí va a ser. Si querés, me puedo sentarme. ¿Viste el plan, Martín? Hola. Chicos, vamos a decirle ahora mejor. ¿Qué cosa? ¿Decirle de qué? A ver, estuvimos hablando entre todos hoy más temprano y tomamos la decisión de que esto se termine hoy. ¿Cómo? ¿Por qué? Mira, en principio lo que pasa es que sentimos que hay una atmósfera tuya de maltrato hacia nosotros que viene creciendo y que es cada vez peor y que no podemos lograr así. ¿Yo maltrato? Antes me hiciste el chiste de que parecía una cabra y me enojé, pero fue un chiste. No es eso. Es una pelea de millones que estamos teniendo y que hay una cosa que tiene que terminar y ya está. Una cosa que es insalvable. Bueno, ¿pero ustedes están de acuerdo con lo que dice Toto? Sí, sí. Bueno, no sé, les pido mil disculpas, yo no sé, nunca pensé que los estaba maltratando, para nada. Siento que nos llevamos bien. Sí, Martín, pero si lo decís de esa manera, que si no te das cuenta que nos vas maltratando es que hay algo que no va a cambiar. Y preferimos quizás terminar hoy y listo. Haga lo que ya está. ¿Saben qué? Hagamos lo siguiente, terminemos hoy, hagamos lo que querés hacer y después ya estamos. No, no, no. Guau. Es hermoso. En verdad es toda una joda que le estamos haciendo a Martín. Bueno, me voy a filmar yo mismo, ya no tengo más equipo. Acá está vacía. Hola. Dale, Martín. Dale. ¿Qué? No pasa nada, dale. ¿Qué? Ya vas a conseguir un trabajo de verdad, dale. Bueno, estamos enfrente de lo de Martín y la idea ahora sería ir, tocarle timbre y decirle que lo ayer fue toda una joda. Che, miren. Contrató otro equipo. Ahí llama. Hola, Karen. ¿Qué pasó? Martu, ¿puedo ir a tu casa un rato a filmarme? No, ahora no estoy en casa. Me fui. Estoy haciendo una joda al equipo y tengo un equipo falso. Después te explico. Dale, dale. Besito, que te diviertas. Dale, beso. Chau, chau. Chau, chau. Ok. Martín nos hizo una joda que nos dejó un poco enojados. Así que nosotros hoy le vamos a contestar. Brenda. Hola. Aquí a mi lado. Lo citó en ese bar. ¿Para qué? Para dejarlo. Sí. Brenda va a decirle a Martín que lo va a dejar. Esa es nuestra joda. Vemos a Brenda que saluda. Ahí está Martín. Ahí está Martín, señores. Llegando al bar Martín. Y Brenda le esquiva al beso, señores. Acaba de esquivar el beso de Martín Pirozhansky. La cara de Martín que lo dice todo. Brenda está acabando con una hermosa relación de años. Llega Pedro, nuestro otro personaje en este asunto. Llega Pedro a buscar a su amada, a buscar a Brenda. Brenda que saluda con un beso a Pedro, sube a la moto y se va. This is the end. My only friend. The end. Brenda, mi amor. No sé por qué. No sé qué está pasando. Mira, Martín. Mira a mi hermano, Toto. ¿Cómo lo dejaste? ¿Cómo lo dejaron? No aguanto más. Le vas a ir a decir vos que es todo una joda. Martín. Hola. ¿Qué estás? Bien. ¿Todo bien, no? Sí, todo bien. ¿Qué pasó? No, o sea, vine en verdad por... O sea, primero que nada para decirte que, a ver, lo del otro día era una joda. Sí, sí, me di cuenta que era una joda, por eso les hice el chiste. Sí, sí, sí. Bueno, justamente fue el chiste de otro equipo y nos como que nos... Por ahí nos enojamos un poco de más y nos zarpamos un poco. Te hicimos esta joda de Brenda. ¿Cómo? ¿Brenda es cómplice de ustedes? Claro. Es una joda que te hicimos a vos. ¿Ah, era una joda esa? Sí. Eh, podemos hacernos chistes, jodas, está todo buenísimo. Yo les hice una también, genial. Pero no se jode con eso, boludo. Yo estoy del orto, estuve todo el día llorando, o sea... No, no conseguía hacer tan... Sí, no, es grave, boludo, es grave. O sea, mi confianza en vos acaba de... ¿Vos tenés un micrófono? ¿Eh? ¿Tú tenés un micrófono puesto? No, no. ¿Esto? ¿Eh? ¿Tú tenés un micrófono? No, no, pará, pará. ¡Soy Fulena! ¡Soy Fulena! ¡Eh, je, je, je! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Porque es súper felicitas! ¡Porque es súper felicitas! Era toda una gran joda que te estábamos haciendo, en realidad. Claro. Muchas gracias. Te voy a dar el regalo. Ah, ¿tiene un regalo para vos? Ah, gracias, Javier. ¿Lo abrís vos o lo abrís? ¿En la taza? En la taza. ¡Ah! Con la foto de Karen. Con la foto de Karen. Salí bien. ¿Te gusta? ¿Un regalo? Tengo un... A ver. ¡Ah! Es una guitarra de cuatro cuerdas. Es un bajo. ¡Ah! ¿Te gusta? Sí. Gracias, Pedro. ¡Guau! Ay, gracias, chicos. ¿Qué es? ¡Buuu! Alfonsín, me encanta. Este no lo tengo nomás. ¿Qué es? Es una de entrevistas, Alfonsín, que es buenísimo. Te diría unas palabras, mínimo, ¿no? ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! Bueno. Eh... No, bueno. Primero, gracias. Como que... Que hable! El... Es un 94ºC. Gracias por ver el video.